¡Aplausos! Dice que el cielo es el trono y la tierra es entrado de sus pies y él tiene siete ojos que rodean la tierra. O sea que ninguno de nosotros nos podemos esconder de la mano de Dios, de los ojos de Dios, de los oídos de Dios, de los pasos de Dios. Porque donde quiera que la gente se meta, ahí está Dios. El salvista lo dijo, que si debajo de la tierra me escondo, ahí me ve. Donde quiera que yo me venga, ahí no estás. Porque hermano, el fue el que creó todo este sistema. No sé, nosotros los hombres nos creemos muchas veces que nosotros podemos hacer cualquier cosita. Y como que Dios no me vio. El Señor, eso no es nada. La pastora lo me vio. El evangelista no sabe nada. Aparentemente, ¿verdad? Pero oiga bien. Dios va a atarar a la tierra. Él sabe tu levantar y contarle. Él hasta conoce cuántos pelos tienes en la cabeza. Porque dice que todos están, ¿qué? Contados. Ese es Dios. Ese es la grandeza de Él, hermano. Y por más que nosotros, tratemos, no vamos más nunca, a entender. ¿Quién es Dios? Solamente es mirando a una persona. Sabemos que Dios existe. Porque Jesucristo se lo dio a los hombres. Y la palabra lo dice. ¿Cómo tú dices? Que ama a Dios. Que no has visto. Y aborrece a tu hermano que lo venga a ti. A su nombre. Primeramente, nosotros tenemos que amar a nuestros prójimos, como dice la palabra. Y si nosotros, a veces, como dice la Biblia, si perdonamos a nuestro hermano, entonces nuestro Dios nos perdonará a nosotros. Ese es Dios. Ahora, escuche bien. Cuando yo veo este pasaje bíblico y me doy de cuenta que en el versículo 3 dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Entonces, ¿quién estará en su lugar santo? Hermano, mire, ahí yo me detuve en gran manera. Yo dije, esto verdaderamente, aunque mucha gente lo han predicado, pero son pocos los que se atreven a entender este pasaje bíblico. Dios le puede dar un mensaje a cualquiera de nosotros aquí, en esta noche, a través de lo que yo voy a hablar. Y cuando yo entro en ese versículo 3, dice el salmista, ¿y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Porque él se dio de cuenta de que Dios no comparte su gloria con nadie. Eso lo dice la Biblia. Dice que ningún hombre ha visto a Dios y viva. A su nombre. Cuando me doy de cuenta, me doy de cuenta de que parece que el salmista estaba pasando por un problema muy difícil. Estaba pasando por una situación y se da de cuenta de que él mismo escribe, dice, de Dios en la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita, pero entonces, ¿quién va a estar en el monte de él? ¿Quién va a estar en el monte de Dios? Me doy de cuenta de que este hombre está como que dando una expresión, como que si él estuviera pasando por un momento difícil, y fue a buscar a Dios y se dio de cuenta de que él mismo, en su condición, no podía encontrarlo. No podía entrar a ese monte. Pero déjenme decirle algo, hermano, hermano. Yo tengo la solución para cada uno de nosotros. Porque los montes tipifican para los judíos los sitios altos donde se adoraba y se sacrificaba a Jehová. Allá arriba, ya que estos hombres iban y presentaban a Dios toda bendición, todos los sacrificios, toda oración, todo. Eso se ha perdido en estos días. Ya la gente no quiere subir al monte. Ya la gente no quiere ir arriba, como dice la palabra, subir al monte, buscar madera, y llevarle a Dios los mismos judíos, el mismo pueblo de Israel, cambió el culto a Jehová por el culto a Baal. Y eso, no voy a entrar mucho en eso porque yo quiero que ustedes me acompañen a la otra iglesia. Porque le pedí a Dios que no le permitiera entrar en el otro mensaje, porque van los dos de la mano. O sea, usted va a comer en esta noche aquí y se va a jastar allá. Un aplauso de Dios. A la mano sea Dios. Oiga, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Oiga bien. A la mano sea Dios. Yo dije, oh my God. Dios mío, qué expresión tan linda esa. ¿Quién va a subir? ¿Por qué no dice nombre? Esto es el litio de mano oscuro del corazón. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que en una ocasión había un hombre, un matón, porque lo vamos a llamar así, pero un hombre nacido y criado en el Evangelio, que fue Moisés. A ese hombre hubo una persecución y lo estaban buscando para matarlo. Cuando este hombre, la mano se le da cuenta, usted conoce la historia. ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo la mamá? Una barquilla, lo meten en el río y Dios fue a la coerro. La hija de parado. Entonces, Satanás, mandando a buscar a matar a los niños, entonces vino Dios y le dio al libertador en la casa. Porque esos son los misterios de Dios. Si te están buscando por matar, no te preocupes. Que vengan a buscar tenillas y no te van a ver, porque Dios va a hacer que no te vean. Oye a Dios por eso, en su nombre. Cualquier delito que tú cometiste, no te preocupes, te pueden estar buscando videos por eso. Ojalá de luchar. Es más, si yo te cuento, no salimos de aquí nunca, de cómo Dios ha interesado. Incluso en Puerto Rico, después que yo salí 18 años de Puerto Rico, uno de mis amigos hizo un acuerdo con la policía. Y a la policía le dijeron, al único que nos falta es al vitorio. Y ellos le dijeron, tú me sacas de la cárcel y yo te lo meto para adentro. Y yo testifico el costa del vitorio. Mira, así le dijeron. Porque ese era el apodo que me decían allá. El vitorio. No sé por qué, pero así me decían. Yo le estoy siguiendo a Dios, pero un hermano dijo que el que ahorita el abrigo del altísimo mora bajo la sombra de los nipotes. Y cuando fueron a hacer el negocio con la policía en Puerto Rico, ¿sabes qué pasó? Mataron a un hombre en la cárcel al otro día. A la hora. Porque a ningún semo de Dios nadie lo toca. Dile a tu hermano que te diga a ti, nadie te toca. Sin permiso de Dios. Díganme hermano, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese muchacho mató, se fue huyendo 40 años. Pero 40 años, hermano, y un día. Un día, dice la Biblia, que ese hombre iba caminando por el desierto. Y de momento se topa con una salsa ardiendo. Y ese hombre subió a donde estaba aquella salsa. ¿Sabe quién estaba en aquel lugar? Allí estaba Dios. Porque Dios estaba buscando a alguien. Dios estaba buscando a alguien. Dios estaba buscando a alguien que subiera al monte. Dios estaba buscando gente que suba, suba, suba y no baje. ¡Eso! ¡Eso! Siento la presencia de Dios. Oiga, ¿qué es la bendición que es cuando nosotros subimos al monte? ¿Para qué es? Hermano, subir un monte no es fácil, ¿sabes? De la boca para afuera, como decimos nosotros un mamén. Subir un monte no es fácil. Para conquistar la cima de un monte hay que sufrir horas y días, frío, lluvia, viento, todo lo que venga. Por eso es que la vida dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas, ¿qué? Le ayudará a Dios. Hermano, hay mucha gente que para Dios me dice, hoy me propongo a meterme con Dios. Y una vez que esa palabra sale de tu boca, se te levanta, le digo, junto, hermano. Gente que no te llamaban, tú doblaras rodillas y ahí suena el teléfono. Hay veces de fulano que hace un par de años que no me llaman. Y tú dices, sí, sí, tú me dices, y sigue hablando y te viene a contar un chisme que tú ni cuenta te he dado. Entonces, el diablo es tan diablo que cuando me acabo doblando una rodilla, ahí viene hermano y suceden cuantas cosas. Pero este hombre, si no le importó, y subía ya arriba. Y Jehová cuando iba subiendo le dijo, hey, Moisés, Moisés, quita, quita. Quita la sandalia de tus pies. Porque el lugar que pisa es ¿qué? El lugar que pisa es ¿qué? Entonces Dios le dice al hombre, quita. Y hoy en día el hombre es el más que pobre. Dios te dice, quita. Y el hombre pone obstáculo. No sé en ningún momento, el que quita la sandalia es nuevo porque donde está Jehová es santo. Es santo. Donde está él, donde habita él, es santo, mi amado hermano. Ya la gente no quiere venir a la iglesia. A buscar de Dios, ya la gente no quiere venir. Esto es conocida y deja venir a ver. Hay gente que viene a la iglesia para buscar novia. Si yo voy a ir a la iglesia para que Dios me dé una novia. Está equivocado por aquí, tú le vas a buscar novia. Un hombre. Aquí es para buscar presencia de Dios. Aquí es para buscar y meterse con Dios. Quiero una novia, sube al monte. Sube al monte. Y cuando subas al monte, van a saber qué bueno es. Que aquí Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Porque abajo hay mucha gente que necesita palabra de Dios. Toda la gente. Mira, mira hermano, yo he visto cosas tan terribles en estos últimos días. Porque yo no soy persona que me interesa eso. Ni tampoco tengo predicaciones en el internet. Solamente fui a platicar a una iglesia y allá pusieron el video. Y yo no sé quién lo puso. Pero gracias a Dios, tiene más de 100 personas que lo han visto y le han gustado. Lo he dado por eso. Pero a mí no me interesa. Pero me pongo a mirar en el internet a veces así. Que alguien me llame y me dice, oye, tú tienes que ver esto. Veo gente, hermano, mire que con mi piel de cada camino. Haciendo disparates, hermano. Mintiendo, hermano. Evangelistas, dos que se juntan. Ah, pues están engañando a la gente. Al pueblo. Oye, hermano, no se dejen engañar, por favor. Dios es santo. Y sin santidad nadie le va a ver. Y la santidad de Dios significa que hay que limpiarse. Hay que purificarse. Como dice aquí. Oye, escucha bien. ¿Y quién va a subir al norte de Jehová y tiene que estar en aquel lugar santo? Wow, limpio de manos, puro de corazón. Dos cosas que son las más difíciles que hay que hacer. Las dos cosas más difíciles. ¿Se podrá? ¿Se puede? Hermano. Vuelvo y les repito. ¿Se puede, varón? El varón dice que se puede. ¿Se puede? ¿Vanos dicen amén? Amén. Claro que se puede. Pero se puede. No a la voluntad tuya. Sino a la voluntad de Dios y de la palabra. No a la voluntad de ningún hombre. ¿Ustedes entienden? Porque miren, hay personas que todo vez que se suben a los altanes. Y todo vez ellos, hermano, que vienen, miren. Yo lo más leízo, como yo les decía. El viernes. Que vienen hasta predicadores. Hermano, cuando ves que es una iglesia pequeña. Por ahí uno sigue y se va. Llámame a la pastora. Ay, hermano. Se me rompió el carro. Porque no viene. Porque no quieren predicarle a los dos o tres. Qué interesante, ¿verdad? Pues sabe una cosa. El hermano Víctor le encanta las iglesias pequeñas. ¿Sabe por qué me encanta las iglesias pequeñas? Porque yo te puedo mirar a los ojos. Yo te puedo ver a ti. Puedo hablar. Puede hablar Dios, usarte. Hablar de tú, a tú, contigo. Pero si voy a la iglesia de dos mil miembros, ¿a quién yo le voy a ministrar? Ellos son los que me van a ministrar a mí. A su nombre. Sí, porque son muchos contradores. Pero qué bueno cuando habemos dos o tres. El Señor puede mirarte a los ojos y decir que tú estás aquí en esta noche porque Dios te lo permitió. Tú estás aquí hoy porque Dios te tenía planeado ya en su libreta que tú ibas a estar aquí porque Dios iba a hablar contigo. ¿Quién subía al monte de Dios? El limpio de malunculo de corazón. El que no elevó su corazón una cosa para ni jurado con engaño. Entonces, dice, ese es recibir la bendición de Dios. Pero, ¿qué pasa? Abajo dice, tal es la generación. Yo le dije, oh, wow. Aquí hay más todavía. Tal es la generación. Y el Señor me habló y me dijo, mi servo, habla de la iglesia a la que va a subir para allá arriba, a mi novia, como usted la mía del cordero. ¿Verdad que sea? Amén. ¿Usted es la novia del cordero? ¿Verdad que sea? Amén. Amén. ¿Cuántos son los novia de Dios? Amén. ¿Eh? Tal es la generación. Me di cuenta que estamos viviendo en una época que la generación de esta época no conoce a Dios. No conocen a Dios. ¿Saben a lo que conocen? A Jara Montano. Miley Cyrus. Es más, mira, la gente de la iglesia conoce más de novelas y todas esas cosas que de la palabra de Dios. Conoce de cuanto cantante, que si el Vicky Martin, que si el otro, que si Draco, que si aquel, que si... Yo no sé. Conoce más de la farándula, conoce más del mundo que lo de la palabra. Y hay una generación que está metiendo esa basura del mundo dentro de la iglesia. Yo, mire malo, pues me repito, no me gusta, pero siempre viene alguien y me dice, tú tienes que ver esto. Ve un video, hermano, donde había unos hombres que lo subieron en un altar, con gorra, miraba atrás, en tenis, en maones, con una cinta aquí, como si fueran para el parque, rapeando en un altar. Entonces, atrás había cuatro bailando el estrogubio. En el proytecina. En el altar. Santo Dios. En el altar de Dios. En el sitio donde Dios le dijo a aquellos sacerdotes, entrarás tú. Y una vez al año, ibas a entrar, y si ese hombre no estaba limpio y puro. Hay que orar para que son tiempos. Hay que orar para que son huelvas. Hay que orar para que son huelvas. Yo estoy orando a Dios para que los cojidos ellos. Puta el mano, viene contra la panca. Porque a Dios se respeta. A mí Dios me salvó de una cáncer. Haciendo cáncer de por vida. Y yo estoy agradecido de él. No fue nadie. Fue él. Fue él. Porque Dios, aunque tu vida esté torcida, él la puede interesar. En un segundo puede interesar. En un instante, en un instante, él lo hizo conmigo. Yo tenía un vicio cigarrillo. Mira, yo entré a la iglesia y yo no sé cómo aquella gente me soportaron a mí. Pero era porque tenía el amor de Dios. Y cuando yo entré, me senté hasta en la primera panca. Yo dije, Dios mío, quítame este vicio. Y yo, uh, aquel día. Así. Un vicio de cigarrillo tremendo. Y el Señor me ha hablado de mí. Se me hicieron todavía gente que fuman dentro de la iglesia. Pero no pueden dejar un vicio. Su nombre. ¡Aplausos! ¡Eso es falta de monte! ¿Por qué falta de monte? ¿Qué es lo que está pasando en el monte? Bueno, que en el monte tú ves todo. Cuando tú subes al monte, Dios te muestra. Y te enseña. Mucha gente quiere visión, pero ve más televisión. Entonces hay gente que quiere profetizar en la iglesia. Y subir de alta torcida. Cuando yo me he ido para acá. Dios me ha ido a la palabra. Ya mismo la voy a decir. Porque estoy diciendo a Dios que me dé en el momento preciso. ¿Por qué yo estoy aquí? Y en el monte, mi amado hermano. Tú puedes notar la diferencia. Tú subes, pero tú ves el valle. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú ves el valle, tú ves mucha gente en el valle. Gente, hermanos, que eran de nosotros, pero ya no están con nosotros. ¿Dónde está eso? En el libro de Génesis, capítulo 13. Donde había un hombre llamado Lot y un hombre llamado Blano. Hablaban en el estilo de Lot. ¿Qué pasó con este hombre? Dicen que ellos tenían mucho. Habían mucho ganado, tenían todo. Era una familia que lo tenía todo. No había falta de nada, mi amado hermano. ¿Y qué pasó? Un día se fue concediendo problemas. Que los pastores, en otras palabras, la misma familia empezó a bellar. La misma gente, hermanos, que estaban siendo bendecidos. Ya no querían estar en el mismo sitio que el amador a Dios. A su nombre, a su nombre, por aquí viene, por aquí viene, por aquí viene. Porque Dios va a hablar de la familia hoy. Porque Dios va a hablar de la familia fuerte. Porque era una familia unida, donde unidos había castilido todo. ¡Satacadabasai! ¡Ah! Hermano, ¿qué pasa con los matrimonios? Antes eso era mami para aquí, mami para allá. ¡Ay, ay, vete para allá! Después que se casan, después que están juntos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! A mí no me quieren en el norte, ¿sabes? ¿Sabes por qué a mí no me quieren en el norte? Porque nosotros les decimos malo a lo malo, a lo malo y bueno a lo bueno. Y si Dios te mete el cantazo, es para que te endereces. Porque Dios al hijo que ama, lo disciplina. Pero el hijo bastardo que no escucha la confesión de un padre, hermano, no te vistas que no vas. No te vistas que no vas, yo fui a la iglesia a predicar. ¡Epa! Le voy a decir, bueno, déjeme usar un poco de discreción. Fui a la iglesia a predicar y el líder de la iglesia ya estaba torcido y medio. Hermano, haciendo rembluces dentro de la iglesia, usando a la congregación, construyendo aquí, construyendo allá. Le prometió a la iglesia, vamos a construir aquel edificio aquí al lado y todo el mundo va a tener trabajo. Porque iba a hacer un daycare, hicieron el daycare. Usaron a los pobres hermanos de la iglesia. Y les voy a decir una cosa, hermano. Allí en el norte hay muchos hermanos que vienen de Centro y Sudamérica. Y ¿sabes una cosa? A mí me está bien malo cuando los usan. Porque son gente que vienen aquí a trabajar. Y son gente que aman a Dios. Y cuando vienen por ese desierto, le dicen adiós y hacen pacto con Dios. Dicen, yo en el de Estados Unidos, yo te sirvo. Yo te sirvo. Y ellos lo están haciendo. Ellos lo están haciendo. Y a veces nosotros con la libertad que tenemos, el hombre, te estábamos dándole la espalda a papá. Aquel hombre usa aquella iglesia. Y un día yo estoy llorando, llorando y Dios me dio una visión. Y yo veía que por aquel templo, un templo bien grande hermano. Por aquel templo yo veía cuantos animales, el Señor le llevó en el Espíritu y yo bajé. Y cuando veo todos aquellos animales y el mundo entrando hermano. Por aquella puerta, yo decía, oh maná que es este. Yo veía hermano, cuantos animales entraban por aquella puerta. Monos, culebras, vampiros de estos, murciélagos, de todos. Y yo peleaba con todos ellos y no podía porque eran muchos. Y yo me levanté y yo le dije, oh maná. Dios mío, yo va a tener misericordia. Porque el mundo estaba entrando en aquella iglesia. Hermano, yo le dije al Señor, Dios mío, esta gente no me quiere cambiar. Y aquí predicando, dame la oportunidad. Cuando tú quieras Señor. Y un día el hombre se sintió tan contento que me dice, pásate el domingo para que nos ministren. Y yo dije, ya aquí fue. Y yo le dije, no, 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 tú eres mío, qué bueno. Y es porque Dios no hace nada sin que antes Dios se lo revela a sus siervos los profetas. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, ni a mí no me interesa eso. Pero si Dios nos usa, gloria a Dios. Fuimos a predicar y cuando Dios estaba dando la palabra, hermano, incluso cuando fui ya a la boca, estaba en mi lengua. Tres políticos venían gritando por la puerta y el Señor le había hablado que le dijera a ese ministro que no querían políticos dentro de la casa de Dios. Porque la política y la iglesia no pesan. La política es suza. La política es mentirosa. El político me dice, yo me prometo, me prometo, me prometo. Y cuando llega ya, no te hace ni caso. Y aquel líder ya estaba vendido hasta en la alcaldía. Y yo fui donde él, se lo dije, delante de todo el mundo. Había como 300 personas en la iglesia. Y le dije, el Señor me dijo que no te metiera más en la alcaldía a buscar favores de ningún político. Vete a la presencia de Dios. El hermano y yo diciendo eso y me viene un tren político entrando. Por aquí, mire, mire, tenía por aquí las tetos, una cinta de concejales. Y yo cuando veo eso, yo levanté mi vista al cielo. Yo oigo la voz de aquel que me dijo, habla y no calles que estoy contigo. El hermano, los políticos se sentaron al frente. Yo seguí predicando, pero hermano, pero con el marrón en la mano. Cuando le entró el micrófono al líder, ¿sabes lo que hizo? No sabía dónde meterse. Agafó y saltó a los líderes, a los políticos. A mí me dejó sentado ahí como si yo fuera una basura. Y yo le dije al Señor, no hay ningún problema. Eso es nada. Porque si me están tirando piernas, ¿por qué estoy dando mango? ¿Me entiendió eso? Si me tiran piedras, ¿por qué estoy dando fruto? Hermano, mire, le dije la revelación que Dios me dio a dos semanas. En el golpe de la iglesia, preveniendo paris en el basement de la iglesia. A todos políticos de la ciudad. Y arriba se estaba viendo el culto de niños y abajo con los políticos comiendo. Y la palabra que Dios me dio se cumplió cuando Dios me dijo, dile que si mete un político, la iglesia se le vacía. Efectivamente. Más de 30 personas, 40 se fueron de la iglesia. Porque Dios no se mueve. Aplauda a Dios. Aplauda a Dios. Aplauda a Dios. Pues somos o no somos. ¿Y qué es lo que está pasando, mi amado hermano? Que en aquella gran familia había todo. Todo. Y un día Abraham se levantó. Yo digo que se levantó un poco molesto. Y le dijo, ¿sabes una cosa? Mira, si tú te vas a la derecha, yo me voy para la izquierda. Si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Pero los dos no podemos dar en el mismo lado. Y a veces pasa mucho eso en la familia. Que a veces ya la gente no puede convivir justo. A veces ya los matrimonios, hermano, se ven las cali y se cansan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te cansa? Si antes le llevaba flores, ¿por qué le quieres dar golpe ahora? Si antes le llevaba flores, cuando era novio, hermano, mire, a veces nosotros era un problema. Cuando íbamos a la casa de la nubia, porque los padres de la nubia decían, ese no me gusta. Y la nubia decía, pero ese es el que es. Entonces, a toda costa se casan. Y se van en cuenta de los padres. Y después tu padre dice, lo bello te lo dije. Eso duele, ¿sabes? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eso duele. Cuando nosotros no escuchamos a los padres, especialmente a la juventud, que quieren hacer lo que le da la galla, los padres dan consejos, ellos quieren saber más que los padres. Pero si miras si tu papá hizo primero que tú lo que tú estás haciendo. Ya ellos diciendo lo que tú estás haciendo. Hace mucho miedo a nada. Vamos a dejar la mentalidad de gente, pero sé que la gente dice que el libro de Oceana, mi pueblo pereció porque le está faltando conocimiento. Y estas cosas ya no se hablan dentro de la iglesia. Ah, había unos problemas. Yo puedo salir de ahí y vuelve Dios a meternos otra vez en el sitio. Problemas, hermanos, en aquella familia. ¿Y sabes qué le costó aquel muchacho? Subirse al monte donde estaban y miró. Cuando miró, ¿qué fue lo que vio? Alguien que me diga, por favor. Alguien que me diga. ¿Tú sabes? La llanura, la llanura. O sea, vio toda la llanura. Dice que vio toda la llanura como el huerto de Jehová. Dice que era todo un huerto de la llanura de miedo. Dice la iglesia del capítulo 13 del libro de Génesis. Dice que lo vio todo bien lindo y lo llanó como si fuera el huerto de Jehová. Y aquel hombre vio y dejó a aquel otro hombre, que era el hombre de la bendición, y se fue. Y cuando se fue, dice la Biblia, que fue poniendo su tienda hacia, ¿llegaba a dónde? Hacia Sodoma y a Gomorra. ¿Cuál es el problema, mi alma de mano? Que cuando uno se aparta de una persona que está en bendición, termina en el mundo. Cuando un matrimonio se rompe, uno termina por allá y el otro por allá. Entonces hacen las barbaridades más grandes. Entonces, para que vean, los voy a poner en Facebook. Entonces entra un espíritu de venganza. A su nombre. El Señor me dijo a mí que le dijera a su iglesia que sacara la basura de Facebook. Que sacaran sus nombres de Facebook y los pusieran en el libro de la vida. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba no van a abrir la Facebook. Allá arriba no van a abrir la Facebook, que a ver tantos adictos tenía. Y en iglesia no tenía a nadie. Vive Dios. Santo Dios, Aleluya. Se levantan por la mañana, hermanos, en medio de hablar, allá va donde la computadora. Ay, me levanté. Me estoy lavando los dientes. Voy a desayunar y le dicen a todo el mundo la vida. Pero eso trae una intención. Es para que el otro lo vea, balarte con la cabeza, para que te duela. Entonces, sí, porque es así. Y así me lo estaba dando Dios y así va a bajar. Cuando una pareja se desaparta, entonces uno busca cuántas amigas tienen Facebook y el otro con otros amigos. Y en vez de ir y humillarse y decir, mira, fallé, perdóname. Porque si cuando uno ama, uno perdona. A su nombre. Uno de verdad quiere, uno perdona y olvida. No como un show que salió por la televisión. Yo perdono, pero me olvido. ¿Qué es eso? En la iglesia no es así. Aquí es muy diferente. Aquí perdona o te vamos al infierno. Ya es que punto y se acabó. Ya es que el hombre, hermano, se fue por el sitio que él dijo que estaba lindo. Y ¿sabe la cosa? No todo lo que brilla es de Dios, hermano. No todo lo que brilla. ¿Qué pasa cuando el hombre sube al monte? Ahora una vez, yo le digo, súbete al monte. Ven, sacrificame lo más que tú quieres. ¿Y qué es lo más que tú quieres en esta noche? ¿Qué es lo más que usted quiere, pueblo? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Usted sabe la cosa? Limpio de manos, puro de corazón. El libro de Jeremia lo dice bien claro. El galloso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? Pero ahí abajo dice, yo, Jehová, que beso las acciones, conozco el corazón y los pensamientos y escudrillo hasta lo más profundo de la mente. ¡Dios te conoce! ¡Dios te conoce! ¡Dios! ¡Dios te conoce a cada uno de nosotros! ¡A cada uno de nosotros! El Señor me dijo a mí, yo fui un sábado a una iglesia porque yo quería escuchar palabra de Dios antes de venir aquí a la Florida, porque yo no me muevo por emoción. Si Dios me dice a mí que no, se dañan los programas de cualquier iglesia. Se dañan porque yo obedezco la voz de Dios. Pero yo tenía que llegar aquí. Se me rompe el carro y todo. Llego ese sábado a esa iglesia sin un peso en el bolsillo. ¿Cómo llegaba hasta aquí? Porque todo el dinero que yo tenía para llegar aquí, lo gasté en el carro. Y yo fui a venir manejando y yo dije, ahora sí se complicó la cosa. Pero yo conozco quién es Jehová. Él es el dueño de todo. No es lo mismo decirlo de boca, hermano, que verlo de verdad con los ojos. Ok, me voy el sábado para una iglesia y había un pastor predicando y a mí me miraban y me dijeron, no diga que yo estoy aquí. No diga quién yo soy. Pero todo el mundo, llegó el evangelista, no diga nada, por favor. Porque cuando dicen llegó el evangelista, yo lo veo con la gente como que hablando de uno. Yo no quiero eso, yo quiero que Dios sea el que hable. Un pastor en paz, el son de George, si me viene a decirme a mí, yo me siento en el altar, voy a predicar, me dice, ay, mira, cuando vayas a ministrar lo gran por aquella, hermano, mire, por favor, cállese la boca. A mí no me tienen que decir los problemas de la hermana. No me tienen que decir los problemas de tu iglesia. Deja que sea Dios el que lo haga. Deja que sea Dios el que lo haga. No invalirles el poder de Dios. Oye, se lo dije en la cara, no me acuerdo llamar más. No me acuerdo llamar más porque agarró miedo a lo que sucedió en aquel lugar. Donde había una jovencita que Dios había llevado allí, Dios la libertó. Cuando fui ese sábado a aquella iglesia, aquel pastor me llamó y me dice, ven acá que voy a llorar por ti. No es casualidad que tú estés aquí. El Señor me dice que a donde vas a llegar vas a llegar. Me dijo, porque hay una joven mujer que va a llegar a esa casa a esa iglesia donde quiere quitarse la vida. Santo Dios, aleluya. Aquí. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, aleluya. Donde la vida le ha dado con todo lo que tiene y quiere, mire, el diablo le dice, matate. Santo tú eres. Quítate la vida. Así me dijo el Señor que hoy aquí va a haber una persona que ha querido quitarse la vida. Que la venta de la vida ya no aguanta más. Y Dios no te conoce. Dios te conoce, yo no te conozco. No te conozco. ¿Tú me conoces a mí? ¿Cuándo tú me has visto a mí? Cuando yo entré por esa puerta yo dije, lo primero que quiero ver es donde está esa persona, Dios. Y cuando terminé yo dije, gracias, yo va porque ahí está. Porque Dios quiere que tu vida empiece de nuevo hoy. 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 Él quiere darte algo mucho mejor. A veces nosotros tenemos que tomar decisiones y decisiones fuertes. A veces los que tenemos al lado de uno no sirve. No sirve. Y uno encima le pate. Y sigue. Y mientras más tú le despegas, más te desprecian, más te tiran para un lado, más te señalan, más te dicen que tú no vales nada, entonces hacen y te hacen casallas. más. ¡Uh! ¡Uh! Le daba yo estoy aquí más. ¡Ah! Que habla mujer tan linda, tan preciosa que tienen por lo más bajo. que tú no vales nada,